bienvenidos a la casa de los boys and pasame por fin es muy esperado este vídeo nos hemos mudado hace ya casi tres meses pero no paramos viaje aquí viaje allá queríamos dejar la casa perfecta para que la vierais porque hemos cambiado bastantes cosas y no os lo habíamos podido enseñar pero lo prometido es deuda hemos conseguido un piso que nos encanta tenía algunos detallitos que queríamos cambiar que queríamos mejorar lo hemos estado mejorando como no yo quería poner muchas plantas ya lo sabéis y algún mueble y quitar alguna cosa unos cuadros muy feos que había ahí vamos dejarlo perfecto para que nos gustase a nosotros y una vez nos gustara os lo podíamos enseñar nada más entrar tenemos la cocina espectacular queríamos sí o sí una isla porque ya sabéis que hacemos muchos vídeos de comida ahora que ya os habremos enseñado la casa podremos grabar un montón de vídeos en esta súper cocina porque lo estábamos manteniendo top secret no queríamos enseñar nada aún pero ahora ya se podrá cierto es me corrigen por ahí es una península no una isla porque está tocando con la pared estamos súper contentos con la isla de la cocina me puedes sentar aquí para desayunar rápido y muchas veces me despierto por la mañana cojo esto me lo pongo aquí me corto mis frutas y verduras me hago el desayuno si hago batido tengo ahí la batidora y después me siento aquí tranquilo a desayunarlo en vez de ir hasta la mesa eso es brutal también está sentado tomando algo mientras el cocinero que suelo ser yo cocina bastante bastante cocina en medio de la isla y el único fallo que le hemos encontrado a esta cocina porque la verdad que nos encanta es que hubiéramos puesto el extractor un poquito más alto si hubiéramos comprado la casa sinceramente pondría el extractor más arriba así se me puede ver la cara mientras cocino y estoy más cómodo que muchas veces me tengo que poner aquí a hacer peripecias a la comida o lo que sea y estoy aquí con el extractor de esto chupándome el pelo es un poquito incómodo somos demasiado altos después el mueble de la cocina que es todo empotrado todo igual eso hace que también que quede súper bien la nevera está muy bien integrada en medio microondas y horno súper bien también metido en medio muy estético que lo uso mucho para hacer patatas poniato patata dulce al horno zanahoria al horno patata al horno todo mezclado pero aquí un espacio de almacenamiento muy grande viene muy bien no lo voy a sacar porque vais a flipar con las maletas que tenemos dentro somos personas que necesitan muchas maletas y eso ocupa mucho sitio y por suerte hay como un espacio de almacenamiento muy grande que nos va perfecto aquí debajo tenemos las basuras la pica es toda entera blanca mismo sin sin cortes ni nada está todo como unido batidora de icos con fruta y verduras que nunca falla dentro de poco toda esa fruta y verduras será de macaranda el nuevo proyecto de carlota yo voy a picar algo y y Estar todo unidos, requerimiento también que nos gusta mucho Entra mucha luz, tener espacios abiertos hace que haya muchísima más luz Y en el camino entre la cocina y el salón tenemos la mesa Súper grande, súper grande Sinceramente, la mesa y las sillas es una de las cosas Sobre todo las sillas, que menos me gusta la casa Pero es súper práctica, es muy grande Siempre tenemos gente en casa, siempre viene a la ciudad a cenar Si es perfecto para ponerse aquí, o a trabajar durante el día, o a cenar Y en las paredes, ¿qué tenemos Mika? Los prints Teníamos unos cuadros antes que venían con la casa, no muy bonitos Decidimos cambiarlos por los prints Uno, espectaculares Me hacía los desde lejos para que se vea cómo quedan Y desde lejos A mí me encanta cómo quedan en la pared Tener nuestras propias fotos con colores, etc Mucho más original que cualquier cuadro que compres por ahí Y los colores son muy bonitos De hecho, porque mucha gente nos lo ha pedido Tenéis ahora mismo disponible en Boyset Presets Prints también, para quien los quiera comprar Hemos elegido el mejor papel posible para que se imprima la foto muy bonita Con el máximo detalle Y te llega a casa un print de calidad y que valga la pena Dicho esto, llegamos al salón De mis partes preferidas de la casa Tenemos el sofá, que ya venía con la casa Pero es bastante neutro y queda muy bien El azulejo, bueno, porcelánico Muy cómodo, parece madera en vídeo o no? Sí, la verdad es que parece madera Es imitación madera, pero es porcelánico Mucho más práctico, se mancha mucho menos, no se raya ¿Qué tenemos en esa zona? Vale, vale, vale Tete Plantitas, como no He llenado la casa de plantas, los de Colvin Cuando se enteraron de que teníamos piso nuevo Y que obviamente siempre estoy hablando de llenar la casa de plantas Me diron, eh, Alex, no sé qué ¿Quieres plantas? Y yo, yes Así que todas las plantas que tenemos son de Colvin Son las que tienen las mejores plantas Y la tenemos petada, las plantas, la casa No, no, no la tenemos petada Me gustaría que la tuviéramos petada Para la gente normal esas son muchas plantas Pero debería haber muchísimas más Espejo brutal Este espejo, eh, para mí Es una de las estrellas de la casa Mide dos metros de alto Enorme Le pedimos ayuda a Hanún Para que nos ayudara a decorar la casa Porque tienen un montón de muebles brutales para la casa Todos de madera reciclada Sostenibles Así que, nada Como tenemos buena relación con ellos Enseguida nos ayudaron Y nos enviaron varias cositas O las iré enseñando Pero una de ellas es este espejo Dos metros por uno veinte de ancho, creo Seguimos por este lado de la casa Tenemos sillones Por si viene más gente Una luz para abrir por la noche Sitio en la casa no falta No, la verdad es que es gigante el salón Esta es una de las partes más guays La casa tiene 120 metros cuadrados O sea, tiene bastantes metros cuadrados Y espacios muy abiertos en el salón Miquel se pone aquí a hacer el pino a entrenar Puede estar uno ahí trabajando Otro aquí trabajando Otro le apetece entrenar aquí Tenemos también el aire libre Si queremos salir Os enseño un poquito de la parte de fuera Pero no más Así que ya habéis visto Delante de casa Nos entra el sol directo Toda la tarde por este lado Entra súper largo Mira, ahí se puede ver en el suelo Sí, en el rayo Ahora empieza a entrar Y por la tarde llega la luz Hasta la cocina Rayos súper largo de luz Aquí tenemos la bici La nueva bici de Paula Que se ha comprado Para moverse por Barcelona Mi bici Y arriba hemos puesto la de Paula En el colgador Porque es más bonito Cito la bici vintage Y el colgador ¿Cómo está, Miquel? Brutal Colgador de madera Recentado también Lo tenemos enganchado a la espalda Y todo Paredes blancas Que la casa se vea Clean Me encantan las paredes blancas Clean, minimalista Queda muy bonito Me gustan o las paredes blancas O cuando rescatan partes de la casa antigua Que se ve el toque vintage Justo Me ha venido perfecto, eh Las vigas del techo Las vigas del techo Me ha rescatado aquí el detalle Es espectacular Estos trabajos aquí a mí día de la casa Esta lámpara A mí no me encanta Pero he de decir Es que las cosas que no me encantan Todas tienen su practicidad Da una luz increíble Da una luz Claro, yo pondría una bombilla Colgando así grande Pero no daría tanta luz Ese es el problema Eh, ¿queréis ir a ver las habitaciones? Yo creo que es lo siguiente, ¿no, Miquel? Antes de eso Me voy a acabar esto Para no hablar con la boca llena Disfrutando Se nota El año de trabajo Detrás de esto Aún no os lo tenemos que poner borroso Pero que sepáis Este es el proyecto De nuestras vidas Una marca de alimentación Que muchos ya lo sabéis Vamos a ofrecer alternativas sanas A los snacks que hay en el mercado Y empezaremos Spoiler Con dos productos Queda muy poco tiempo Hemos estado hablando con fábricas Están acostumbradas a tratar con gente De más de 40 años Todos vestidos con traje De grandes corporaciones A los que no les importa la salud de las personas Que solo les importa el dinero Ha sido muy difícil Poder encontrar personas que confiaran en nosotros Que nos apoyaran El sector de alimentación Es un mundo muy complicado Donde se necesitan presupuestos super altos Las marcas que hay funcionando ahora mismo Llevan aquí muchísimo año Tienen presupuestos billonarios Y es muy muy difícil competir contra ellas Pero nosotros hemos querido hacer algo Que aportar al mundo No hacer merch Simplemente Esto para nosotros es un sueño Hubiera sido mucho más fácil hacer cualquier otra cosa Esto es mucho más complicado Creemos que podemos aportar algo muy bueno al mundo Así que nada Dos, tres semanas Y estamos fuera Ahora mismo os voy a dejar aquí el insta Para que todo el mundo vaya a seguirlo Por favor, demostrarnos apoyo Tenemos que llegar a 10k en esta cuenta Cuanto antes Para estar en la salida con 10k Tener ya su app up Las marcas de ultraprocesados van a empezar a temblar Preparaos Yo sigo con la casa Vamos a por las habitaciones Los cuartos Aquí tenemos el aire acondicionado Un tazo Lo primero, el baño El baño de Miquel y de Juan Ducha Puebla de madera Un espejo grande con luz en frente Y el baño aquí Bien, un baño Seguimos Aquí tenemos el cuarto de Miquel Daban olas estos días Y me tiene que traer la tabla de castellón Espejito Una planta de decoración Cajón Y aquí tengo mi ropa Hay mucha ropa que sí que la dejo Siempre Bueno, mochila de montaña para expediciones Mochila tropic con las cámaras Y un poquito de ropa que se queda siempre aquí Y las gopros nuevas que nos enviaron hace poco Dos gopros nuevas Uff Y poco más Por aquí Pequeñita pero bien Entra luz directa por la tarde A la atardecer Cerramos Y vamos a la siguiente En total son tres cuartos en la casa Uno para Miquel Uno para Juan El manager que ya vive con nosotros Para que le demos bien de calle Y otro para mí Vamos a ver el de Juan Juan se puede pasar Juan y Ouski se me olvidaba Ataca Ouski Hombre Cama de matrimonio Cama de matrimonio para Juan y Ouski Juan ¿Qué pasa mucho tiempo en Barcelona? Trabajando Duro Con mi perro guardián Que no deja entrar intrusos Tenemos la suerte de tener a Ouski Porque así la casa está protegida Tenemos un cartel afuera De cuidado perro peligroso Y nadie se atreve a entrar Pues tengo un libro Que siempre está bien aparentar que soy un intelectual Hace bastantes años que lo leo Después tengo el café Es mi combustible para poder trabajar de forma eficiente Ordenador Ouski para entretenerme en mis momentos de aburrimiento Y eso sería todo Una habitación muy amplia, muy luminosa Y la verdad es que me gusta Muy, muy bien He de decir que para Ouski esta casa es como un castillo Se tarda 10 minutos en ir de punta a punta ¿Queréis enseñar? Esta es la cama compartida de Ouski y Mia Después tiene su cama personal Y después tiene su juguete favorito Ouski, mira Mira Ahí va, ahí va Como podemos observar es una casa de hombres Mucha testosterona acumulada aquí Mucha Ya sabéis lo que dicen La falta de mujeres Buenas son mantas Y vamos al último cuarto La suite La suite presidencial Buah, desvela esto No la he desvelado ¿No? Ah, empezamos para el baño Vale, va Va Tengo la suerte Bueno, la suerte La suerte De tener un baño en mi habitación Espejo también Con luz delante Un poquito de productos aquí Creo que se nota cuál es el perfume que más uso Ducha también La ducha Es como la nuestra Es el más grande yo creo Esta es la ducha Y aquí Normalmente la ducha me cuesta que no me den el techo Es el lado de la cabeza Y no es broma Eh, toallas Robadas de la Villa Today's Siempre Y ahora viene lo bueno Tenemos aquí los skates Y aquí Tengo el cuarto Estoy muy orgulloso Ha quedado muy bien Lo he decorado yo No sé si quedaré como un pringado diciendo eso Pero la verdad es que me gusta mucho como ha quedado Tengo plantas de Colby Los muebles son literalmente todos de Janún Bueno, vamos por partes Primero el espejo Talla perfecta No tan grande como el salón Es lo único Que tiene madera un poquito más oscura que lo demás Todo lo demás, si te fijas, es madera clara Sí Y lo cogí en oscuro porque me parece que contrasta Creo que si fuera del mismo color que las otras maderas Quedaría suso Yo creo que queda muy bien Me parece que queda mejor así Tienes como marrón claro, verde Marrón un poco más oscuro Aquí tenemos el cabecero El cabecero Venía con un cabecero que no me gustaba mucho El negro que habéis visto en la habitación de Juan Este me parece que queda mucho mejor Es de Janún también Como el espejo Todo de madera reciclada También de Janún Es que tienen todo lo que necesitan Colgador de tablas Planta de Colby Mueble pequeño Que te viene perfecto para dejar libros Yo tengo todas las joyas ahí Mascarillas Y tengo mi propio balcón También Si quiero salir Tengo un balcón aquí Va bien Por la mañana entra luz directa en esta habitación Y en la de Juan Tenemos luz Sale el sol por ahí todas las mañanas Y se acuesta por allí Así que tenemos luz por la mañana Y muy útil también No me encanta este armario Yo lo cambiaría Pero bueno, estamos alquilados Pero bueno, es un armario bastante grande Me cabe toda la ropa de puta madre aquí Así que muy guay también La verdad es que estoy contento De cómo ha quedado el puerto A ver, es precioso Sábanas blancas Muy importante Y esta es nuestra nueva casa de Barcelona Hemos tardado mucho en enseñarosla Pero esperamos que haya valido la pena Esperamos que os haya gustado Y por mi parte Seguiré llenándola de plantas Y ahorrando Lo próximo no va a ser alquilar una casa Lo próximo va a ser comprar una casa Y todo gracias a vosotros Así es Sin vosotros no estaríamos aquí Así que muchas gracias De corazón Vamos a seguir dándole caña Vamos a seguir haciendo todas las cosas guapas que podamos Y vamos a seguir currando Para que disfrutéis Disfrutemos Y todo el mundo disfrute Yes Nos vemos la semana que viene Peñita Ok Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!